Con varias heridas de arma blanca en el abdomen, así trasladó la Cruz Roja de Pérez Celedón a un hombre de 25 años hasta el Hospital Escalante Pradilla. Según las versiones, todo se produjo producto de una riña que terminó con este lamentable hecho. A las 5 y 30 aproximadamente de la tarde, fuimos alertados ahí en el sector del centro de San Isidro, calle El Comercio, propiamente frente al Hotel El Valle, acá en San Isidro de Pérez Celedón, donde se indicaba que había un herido de arma blanca. Cuando nosotros abordamos, efectivamente, conseguimos atender un muchacho aproximadamente unos 25 años con varias heridas de arma blanca a nivel de abdomen, un sangrado activo y también a nivel de cabeza. Fue trasladado a una condición categoría roja, condición delicada de atención y traslado inmediato y dejado en la sala de shock del Hospital Escalante Pradilla. A la llegada de la benemérita institución, el hombre se encontraba atendido en la vía pública y con gran cantidad de curiosos en la zona. Cuando nosotros abordamos la escena, efectivamente, estaba en la vía pública, en la acera, y había muchos curiosos y alguna situación especial se manejó en el lugar, y que dio por consecuencia el muchacho herido. Hechos lamentables que se presentan en solo 48 horas en el cantón de Pérez Celedón. Un asalto el domingo anterior con un candado chino a un hombre y ahora una riña. Todo en el centro de San Isidro del General. ¡Gracias!